Trigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande febo Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Tu mi chiquitita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tu mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Saludos para toda mi raza ¡Ánimo mi gente bonita!